Quiero saber ¿Quién fue aquel que me hizo sentir El amor que yo siento por ti ¿Por qué te amo más? No sé explicar Quiero saber Del origen de tan grande amor Del origen de felicidad Que hay entre tú y yo No sé explicar ¿Por qué te amo más? Yo sé que tú me amas a mí ¿Por qué te amo más? Yo sé que tú me amas a mí Y ahora sé Que fue Dios El que sembró en mí Este grande amor Gracias le doy a Dios Por haberte encontrado aquí En caminos que hacen feliz Las parejas de hoy No pueden sonreír Vamos mi amor Al altar para darle al Señor Muchas gracias por la bendición ¿Por qué te amo más? Yo sé que tú me amas a mí ¿Por qué te amo más? Yo sé que tú me amas a mí Y ahora sé que tú me amas a mí Y ahora sé que fue Dios El que sembró en mí Y ahora sé que tú me amas a mí Yo sé que tú me amas a mí Yo sé que tú me amas a mí Porque te amo más Yo sé que tú me amas a mí Y ahora sé que fue Dios El que sembró en mí Este grande amor Desde el día en que viniste a mí No pienso volver atrás Mucho menos regresar A vivir en soledad Porque cuando comprendí Lo que hiciste es por mí Mi alma transformada Hasta hoy quedó Desde el día en que llegaste A mi vida transformaste Todo parecía incierto Pero sí llegó el momento En que tú, Señor, a mí Le diste ese amor del bueno Y ahora yo, Señor, a ti Me intrigó toda mi vida Y cuando la prueba se acerque a mi vida Yo pienso, Señor, que tú siempre Conmigo estarás Y luego recobro la fuerza Se había perdido, Señor Porque tú conmigo estarás Desde el día en que llegaste A mi vida transformaste Todo parecía incierto Todo parecía incierto Pero sí llegó el momento En que tú, Señor, a mí Le diste ese amor del bueno Y ahora yo, Señor, a ti Me intrigó toda mi vida Y cuando la prueba se acerque a mi vida Yo pienso, Señor, que tú siempre Conmigo estarás Luego recobro la fuerza Se había perdido, Señor Porque tú conmigo estarás Ahora yo, Señor, a ti Había perdido, Señor, a ti Ha pasado tanto tiempo, tanto ha sido el sufrimiento Que a veces yo me pregunto Es que para sufrir nacido es tal vez nuestro destino Vivir como vagabundo Es que no somos de aquí, por eso este mundo vi Me hace a mí como un extraño Es por mi causa y honor, por lo que viene de Dios Yo he sufrido tanto daño Si este precio he de pagarlo hasta llegar a mi patria Con gusto lo acepto yo Si he luchado tanto tiempo Y es poco lo que nos falta Hasta me parece un sueño de una noche que acabó Muy poco, muy poquito nos falta Para llegar a nuestra patria Es que nos amamos que aquí Por eso este mundo vi Me hace a mí como un extraño Es por mi causa y honor, por lo que viene de Dios Yo he sufrido tanto daño Si este precio he de pagarlo Hasta llegar a nuestra patria Hasta llegar a mi patria Con gusto lo acepto yo Si he sufrido tanto daño Si he luchado tanto tiempo Yo he luchado tanto tiempo Es poco lo que nos falta Hasta me parece un sueño de una noche que acabó Oh, 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 oh Gracias por ver el video.